bueno me voy a ir a desbloquear lo de remy vamos a hacer eso ya está decidido vamos a desbloquear la puerta de remy hoy le toca eres la única que puede usar dimly para abrir esta puerta dentro descubrirás una cocina con un pequeño chef que te sorprenderá vamos a abrir la puerta a usar 3000 de dream life magnifique magnifique jeje es como se dice magnífico en francés y es magnífico que ahora puedas visitar el mundo de ratatouille te esperan grandes cosas y lo sé bueno ahí decía que desbloqueamos una misión ya de remy me encanta la cocina estamos en la cocina de remy claro cuando entramos a la puerta de que la única que todo desbloqueada de moana íbamos nos trasladaba a la isla no que lo vimos en unos capítulos el otro día estábamos con maui pero acá en este caso nos transporta esta puerta a la cocina de rey bueno acá está ahí todo chiquitito bueno está mucho más grande lo que esperaba en realidad me imaginaba que iba a estar más chiquitito esperamos hacer otro recorrido así por acá ahí está muy linda la cocina se ve todo precioso me encantó bueno vamos a hablar con remy a ver qué nos dice hola humana a la que no conozco soy remy y parece que me estás escuchando espera entiendes lo que digo claro puedo entender los a todos me llamo laura nube y tengo para elegir esto pero no es muy frecuente ver a una rata en la cocina soy una gran fan pero nunca antes había hablado con una rata vamos a poner este somos como los humanos bueno no todos nosotros sino como todos los humanos digamos que soy una rata única perdona que tenga que interrumpir esta charla pero tengo que ponerme en marcha el comedor se está llenando y la mayoría de mis empleados están enfermos además un crítico gastronómico va a pasar por aquí esta noche tengo que darle una buena impresión si valora mal nuestra comida será un desastre uff los críticos son la peor sólo hace su trabajo puedo ayudarte vamos a ayudar que si puedes ayudarme por supuesto alguna vez ha trabajado en una cocina buena pregunta soy una maestra de cocina mentira soy una chef pasable no tampoco no soy capaz ni de hacer tostadas quemadas bueno sí tampoco así me tiré muy abajo pero igual no importa y cualquiera puede cocinar quédate conmigo y te enseñaré las bases de la cocina pero hay algo que tenemos que hacer antes de cocinar ahora mismo necesito que lave los platos uno claro voy a lavar los te suena un electrodoméstico llamado lavavajillas buena idea plato sucio después bueno está voy a lavarlo porque no me queda otra sea lo que seguir adelante gracias y date prisa por favor lo necesito rápido encima de eso que me apure a ver bueno ahí salió el cartelito vamos a ver la misión con remy es misión del reino dice una noche importante en el restaurante explorar el reino de ratatouille eso ya está lo hicimos recién hablando con él y se utiliza tu regadera para lavar los platos sucios 0 de 3 a ver primero que nada voy a abrir este baúl a ver qué me dan o para una bolsita vamos al inventario vamos a abrir la bolsa de ropa a ver un pantalón de vestir negro muy bien muchas gracias remy acá acá miren miren los platos con mi esto así y con eso tenía que grabar los platos con con lo que usamos para regar la planta es en serio acá hay más dos aclaro decía que tenía que hacer tres bien ya está lo completamos que dice vuelve a donde está remy para decirle que los platos están limpios vamos platos limpios fantástico gracias ella que estás aquí que te parece cocinar cocinar es un arte nunca lo había pensado cocinar no me gusta mucho pero comer me encanta nunca lo había pensado ahora un montón de gente no lo hace y es una pena déjame que te muestre lo increíble que puede ser cocinar empecemos no tengo muy claro que sea capaz de hacerlo en esto claro que puedes cualquiera puede cocinar no quiero meterte presión pero realmente necesito ayuda todo va a salir bien vamos a preparar dos platos uno con pescado y uno con fruta encontrar los ingredientes que necesitamos en la cocina a ver dice encuentra un pescado en la cocina de remy y prepara una comida con él algo que pueda tocar ven esto lo puedo como me sale el cartelito voy a tocar ahí navegar a calepo creo que comprar cosas claro esto es lo que prestó para una de las tareas vamos a comprar esto así porque no sé cuántas precisos y que yo le voy a comprar un montón listo bueno ahí no está el pescado a ver acá acá hay más cosas mantequilla maíz cebolla está lo demás ya lo conocemos acá acá ahí arriba y agarramos ahí el pescado trucha mayor 3 no sé cuántas me pedía pero creo que no decía cantidad y ahora tengo que preparar algo así que me viene acá a la parte de la cocina vamos a poner el pescado y y no tengo nada más bueno así así nomás no no puedo así nomás así sí pude pude lo que pasa que me tengo mi inventario lleno y ahí tuve que tirar algo y me guardó el plato que hice con el pescado bien estaba remy ahí saltando recontento está re lindo de hecho me gusta porque se ve re bien tipo lindos gráficos bueno dice enséñale a remy lo que has hecho vamos una presentación perfecta entiendes a la perfección los sabores complementarios requetiré el pescado al agua nada más gracias pues claro soy una artista en la cocina sólo mezcló unas cuantas cosas eso no te subestimes tienes talento sólo necesitas práctica veamos si puedes hacerlo de nuevo esta vez con fruta pero que nos veamos pronto encuentra una fruta en la cocina de remy y prepara una comida con ella bueno a ver fruta acá esto es manzana así es más manzana manzana me va a llevar dos manzanas hay no tengo el inventario lleno y me voy a preparar algo con esta manzana vamos a ponerla ahí manzana y que no tengo más nada empezar a cocinar dale ahí ay que yo te es remy o deje toda la animación porque hoy creo que las reza que bueno que dice enseñarle a remy la receta que has preparado con la fruta estoy impresionado tienes un gran talento laura está claro que se te da bien la cocina la prueba son tus dos platos pero tenemos que darnos prisa el crítico gastronómico se está impacientando estás preparada para hacer algo más complicado dice estoy aquí para ayudarte me encanta vivir nuevas experiencias lo que sea con tal de que vengas a mi aldea re que es eso lo que quiero pero no le voy a decir eso sí sí te voy a ayudar y te lo agradezco mucho porque necesito que prepares una cena de tres platos será el menú del día y tú puedes diseñarlo primero elige un aperitivo una ensalada sustanciosa u hojaldres de pimiento pues voy a escoger vamos por la ensalada vale entonces necesitarás lechuga y dos verduras bueno dice prepara esto utilizando ingredientes la cocina de remy ensalada sustanciosa lechuga y dos no no manzana no manzana no vuelve 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 acá berenjena y tomate a ver si esto me sirve ensalada sustanciosa tres estrellas vamos qué más ahí se lo tengo que llevar a remy quieres dar estos objetos dar está haciendo así está contento me encantó mira qué aperitivo has creado la experiencia que has creado ves cada sabor es único pero al combinarlos creas algo completamente nuevo y no se trata de innovar siempre a veces evocas el pasado la comida puede traer recuerdos sí como mis recetas familiares nunca me había fijado la cafetería del colegio puaja vamos a poner este exacto queremos preparar un plato que recuerde a la gente algo reconfortante para el plato principal tenemos una pizza margarita o un guiso de verduras una pizza quiero vamos por la pizza una lección excelente busca la receta de base para la pizza está aquí por algún sitio y luego utiliza especias para ajustar el sabor y convertirla en una pizza margarita todo eso dice encuentra el libro de cocina en la cocina de remy ¿dónde hay un libro? acá hay un montón de notas ah pero tiene acá acá están no lo había visto o no estaba no sé a ver ahora que dice mejora la receta básica de pizza del libro que te dio remy añadiendo especias o plantas aromáticas a ver ¿y cómo lo uso el libro? ¿dónde está? acá está ah y miren ahí abajo dice receta pizza básica ingredientes trigo tomate queso el trigo el tomate el queso y acá está el orégano empezar a cocinar y ahora sí otra pizza eh pizza margarita nueva receta y dice lleva remy el plato principal que has creado dar le damos la pizza y el libro dice ese plato ha sido perfecto pero no has terminado el último plato es el postre los postres son muy importantes son el sabor final con el que se marchan tus clientes si no tenemos unos postres fabulosos ese crítico gastronómico va a fulminarnos vale prefieres hornear una tarta de plátano o una tarta de manzana hay ninguno quiero algo de chocolate me voy por la manzana me parece un clásico esta vez voy a dejarte ¿eh? que la hagas tú sola necesitarás tres ingredientes y recuerda la clave para una buena tarta es la mantequilla o sea que preciso preciso mantequilla manzana y ¿trigo? trigo manzana y mantequilla cocinar a ver que sale de acá tarta de manzana sí preséntale a remy tu versión del postre vamos a dar me encanta porque es así remy muy cute empieza el ajetreo de la cena marchando alguien quiere una ensalada ranchera voy a dejarte que te encargues de este pedido pero te voy a dar una pequeña pista nuestra ensalada ranchera está hecha con lechuga tomate maíz pimiento y cebolla no me acuerdo de todo esto es más me lo voy a notar esperen listo le saqué una foto a ver cómo sigue pone el plato en la ventanilla de servicio al lado de la puerta cuando esté listo para que lo sirvamos al cliente ¿en dónde queda en la ventanilla? al lado de la puerta acá claro claro vamos de nuevo ya me la aprendí es el pimiento en realidad es un morrón le llaman pimiento porque no sé bueno cebolla lechuga tomate y el maíz ahí está 5 ingredientes puse tremenda comida ensalada ranchera 5 estrellas claro nunca había puesto tanta cantidad de cosas dice ah bueno ahora tenía que llevarlo a la ventanilla es verdad acá interaccionar oh miren cómo aparece como las piedritas eh Remy quiere hablar contigo vete a verle ¿dónde está? ah está acá el crítico está preparado para su plato principal y por supuesto ha encargado mi especialidad la ratatouille estoy en medio de otros tres pedidos ¿puedes ayudarme? prepara la ratatouille perfecta he visto cómo cocinas creo que puedes hacerlo son verduras y especias y recuerdos y recuerdos venga espero que nos veamos pronto prepara y sírvele al crítico astronómico una ratatouille ¿y cómo se hace? ayuda hablame Remy hola ¿qué ha pedido? el crítico está esperando su ratatouille hecha acá acá tomate tres verduras específicas y una especia a ver vamos tomate una dos tres y la especia a ver por favor por favor esto ha sido lo más complicado sí es eso medio que le invocamos medio que adivinamos medio que busqué en google y más o menos como que había varias formas de prepararlo entonces había varias varias recetas hablar con Remy el crítico astronómico le ha dado cinco estrellas a la ratatouille qué alivio gracias 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 ¿sabes una cosa Laura? eres una chef con mucho talento ¿hay alguna posibilidad de que quieras venir a trabajar para mí? de hecho tengo un restaurante para ti en mi aldea sería un desafío genial podríamos volver a cocinar juntos tendrás nuevos clientes vamos a ponerle primero ah me encantaría un desafío en la cocina y puede que este sea un buen momento para hacer un poco de investigación ¿sabes qué? que lo voy a hacer iré a tu aldea y te ayudaré con tu restaurante espera la oferta de trabajo incluye alojamiento no puedo dormir en la cocina no sería higiénico necesito una casa antes de mudarme bueno dice coloca la casa de Remy en la aldea a ver si la tenemos acá no me la muestra los muebles pero deberíamos ir a la aldea